bueno después de entender lo que estaba haciendo finalmente está grabando bien el audio espero si no me enteraré después cuando ya sea demasiado tarde y esté frustrada con la vida porque me salió mal dios cómo explicar esto todavía me sigo mudando todavía me sigo muda tal vez la semana que viene ya esté en la otra casa pero eso requeriría que mueva los dos muebles principales que alimentan mis dos escritorios el de maquillaje y el que tengo enfrente que es enorme está hecho a medida específicamente para lo que hago específicamente para lo que yo lo uso y es enorme pesado difícil de sacar mi estabilidad mental pende de un hilo en todo momento hace semanas que estoy ocupada yo siempre jodo tipo mis amigos en general saben que estoy ocupada bastante jodemos así de así si sabía que estabas haciendo cosas no pasa nada no no ahora esté todo este último mes legit o sea perdón que los abandoné abandoné los dos canales el segundo y el tercero simplemente porque no me da no me daba el tiempo tipo no me daba la cabeza es que tipo yo pensé ok la mudanza es porque la primera vez que me mudé o sea tampoco tenía tantas cosas donde me fui de la casa de mi vieja en un día y dice bueno agarré mis cosas tipo me dieron las llaves del lugar de este departamento agarré mi computadora no mi computadora no que agarré el ipad supongo el celular el cargador de celular y me fui no y después volví para llevarme a mi gata y con la ropa lo único que tuve que hacer fue ponerla en bolsas de basura y trármela para acá o sea no es que es que para mí era súper fácil mudarse porque lo hice en dos segundos y lo que es peor tenía un escritorio y ese escritorio no me gustaba así que no me lo iba a llevar por lo tanto lo único que tuve que llevar fue mi computadora o sea la pc físicamente tipo el cacho de pc y los monitores y después el resto es como que lo fui comprando el micrófono todo eso lo llevé pero son cosas chiquitas entonces ahora que tengo que estuve viviendo acá hace dos años es como que ahora tengo diez mil pelotudeces cosas más grandes que tengo que llevar o sea ya no es tan fácil no es tan fácil te vas preparar la casa la pileta estaba creo que creo que tengo algún vídeo de la pileta no sé si tengo algún vídeo o foto de la pileta hecha bueno así estaba la pileta si tengo fotos o vídeos y así está ahora tuvimos que hacer eso tuvimos que poner las habitaciones o sea bien estamos cambiando picaportes estamos tipo todavía no vemos de esta semana vamos a comprar el colchón porque no tenemos cama porque eso es de la dueña de este lugar y tenemos que llevar las vajillas y la heladera hace un mes me estemos hace un mes harta harta absolutamente harta ya estoy tipo literalmente agarraría tipo todo ahora ya mismo hago así pasa que tienen que limpiar el lugar donde vamos a estar durmiendo tiene alfombra todo el piso de arriba tiene alfombra entonces qué pasa con la alfombra está sucia se sucia fácil entonces va a venir un equipo de limpieza limpiar profundamente la alfombra y tengo que esperar a eso pero si no si no agarraría tipo el chamoflete ahí como necesito que se lleven ahora mismo mi escritorio listo no de más mi mente nada más nada más y lo peor de todo es que no elegí un tema muy pacífico y para hablar para decir bueno vamos a calmar las aguas vamos a hablar de algo lindo vamos a experimentar una sensación maravillosa no elegí algo horrible pero es que la última parte me da mucha risa entonces es como que quiero llegar ahí les quiero mostrar bueno voy a preparar las cosas ya empiezo me imagino los que entraron a ver tipo el bardo nada más yo contándoles mi vida y todos como acá bueno les cuento que igualmente me chocó un huevo la etiqueta está abajo para ir a donde comienza el vídeo así que el primer boludo que ponga en los comentarios en este minuto empieza el vídeo lo bloqueo porque literalmente está ahí en la barra no puedo con la gente perdón es que me enojan muy fácil también igual me enojan muy fácil pero que se le va a hacer ya sabrán lo que estuvieron en twitter ya sabrán estas últimas dos semanas pasó estuvieron picantes un riquilombo entre wanda y su esposo wanda icardi wanda nara como la conozcan el esposo en ese momento mientras estaba escribiendo este vídeo ni siquiera me acordaba el nombre se llama mauro mauro icardi es este chabón de acá wanda nara el chabón a ver la gente me mencionaba por twitter diciendo que no entendían bien qué carajo estaba pasando personas tipo de otras partes del mundo que veían el bardo me veían lankeando cosas y se preguntaban en qué carajo es esto gente que me decía bueno grabarlo para el segundo canal y yo tipo si podría y la verdad que medio que me decidí me decidí recién cuando salió la carta cuando se reveló que fue lo que escribió icardi la carta de icardi que todos estábamos como debe ser muy linda muy romántica yo si conociera en cardia en la vida real la verdad que me cruzaría de calle si tipo lo veo venir después de esta carta es como que no no la carta va al final porque es cronológico todo esto lo más cronológico posible tampoco voy a expandir demasiado en cada cosa de la vida personal de la gente y si digo algo mal tal vez no sé qué mal podría decir la verdad porque como que tampoco hay mucho que decir pero digo bueno tampoco me expandir demasiado en sus vidas en qué hicieron y tipo si digo algún término mal como tipo uno que no sé yo le puse todas las personas acá son actrices ya van a entender a qué me refiero pero la cosa es esta vamos a estar viendo el bardo que pasó entre wanda nara y mauro mauro icardi se llama de vuelta ven que me olvidó su nombre entre icardi y card y listo bueno buenísimo son dos personas argentinas by the way o sea la gente que me sigue de méxico de todos los países que están alrededor de argentina de españa gente españa y no de entender ni mierdas de lo que está pasando bueno vamos a divertirnos un rato porque en realidad esto es bastante bastante como no necesitas de argentina para entender no hay como términos argentinos que entender es bardo nada más como le dicen en español bardo no tengo idea pero ya van a entender es una cagada de lo que hablar hoy by the way aquellas personas otra vez el disclaimer de siempre me maquillo en este canal no jodan no rompa las pelotas y no hacía caso si se hago casos está bajo el canal bueno a ver vamos a presentar a la gente a los principales mejor porque si no no van a entender nada bueno de quién estoy hablando wanda y carne wanda y carne wanda y carne wanda y carne wanda y card y es en realidad wanda nara su nombre digamos de soltera y vamos a decir que en general así como en general es una personalidad argentina porque ahora mismo tiene muchas facetas diferentes o sea hace de todo no es que no entonces es una personalidad argentina ha hecho de todo durante su vida a esta altura podemos también decir que en este momento es una influencer porque tiene muchísimos seguidores en instagram mucha gente posta y publica fotos historias todo el tiempo además tiene su propia línea de maquillaje y bueno forma parte de la farándula argentina el tema es que ella hace un buen tiempo se casó con un chaboncito llamado mauro y card y el futbolista también argentino que disfruta de vestirse de gaucho porque le da poderes sexuales no en realidad no sé no sabemos por qué se viste de gaucho pero a que respetamos a todos no entendemos todavía por qué pero si quiere vestir de gaucho que se viste de gaucho no voy a explicar como dije todos los detalles acerca de las vidas estas personas sepan que estas dos personas están casadas listo eso es suficiente información famosos millonarios casados gente con mucha plata mucha plata que vive en parís ok ok se mudaron de argentina a parís están viviendo allá porque el chabón está en el equipo francés de no sé qué verga creo que en mes y está en el mismo equipo ahora la verdad que qué sé yo qué sé yo entonces empecemos ya con con el bardo en sí digamos qué pasó que pudo haber pasado bueno ustedes verán cuando no es una persona muy tranquila muy así de perfil bajo ella como que le gusta poner los puntos a las cosas y todo empezó por instar a todo esto todo este bardo empezó por instagram estábamos todos tranquilos ya tú empezó por instar en prego nos entramos por twitter no como para declarar todos estábamos ahí tranquilos así con el celular que se habla habla cuando de repente al menos en mi caso por twitter veo que dicen cuando publicó esto y una captura de pantalla tipo o sea esto lo que están viendo ahora como la pantalla gris y en el medio otra familia que te cargaste por zorra yo al principio no sabía nada no entendía nada pero lo que deduje instantáneamente es que se trataba de bardo con la china suárez porque porque acá vos decís familia y automáticamente es como la china y tengo mis bases para decir eso es no no es hate random ni nada por el estilo posta y bueno nada cuestión que decir que igual wanda en ningún momento nombro a nadie o sea ella puso eso puso eso y estalló twitter bueno a ver primero que nada primero que nada vamos a destacar el hecho de que en realidad para darle la concha de tu hermana pero la madre bueno quería sacar el cosito de este para poder ver directamente por acá pero está pegado con cemento bueno la cosa es que la gente obviamente dijo y se pusieron a investigar un poquito más y se metieron a los seguidos de wanda no y notaron un pequeño detalle que es que wanda había dejado de seguir a su esposo y a la china suárez bueno a ver ahora les voy a explicar quién es no pero era como que la gente no lo dudó demasiado porque ya había tenido un escándalo parecido ya había tenido medios escándalos y un escándalo posta a posta entonces es como que bueno seguramente tiene algo que ver además por alguna cosa es como que se dice que la china tiene como un fetiche con los hombres casados o con los hombres en pareja y sí o sea como que medio que no se puede ignorar igual de vuelta como al gaucho no lo juzgamos porque bueno cada uno con la suya no pero pero también es un poco obvio entonces la gente persiguió eso y dijo si acá hay algo extraño también yo me iba a hacer un maquillaje negro y naranja por halloween tipo me olvidé porque quería hacer otra cosa tipo de repente se me vino a la cabeza hacer otra cosa y entonces breve introducción a la china suárez china suárez 101 quienes bueno es una actriz principalmente actriz también es modelo o sea también muchas facetas en general pero principalmente actriz bastante bastante conocida por su rol en casi ángeles una serie larguísima de cris morena que todos los adolescentes cuando éramos todos adolescentes vimos no tiene mucho sentido lo que acabo de decir pero se entiende no como que marcó la adolescencia muchas personas y bueno la conocemos casi todo por ese rol después hizo también el rol principal en la película de absurda si no vieron esa película o no leyeron el libro no lo hagan simplemente no lo hagan evítense evítense ese tipo de cosas de ser posible por favor ahora acá está la parte no intensa y es que ella ya había tenido unos problemitas aunque hay problemitas con otras personas pero el principal el más conocido el más importante el más interesante como le quieran decir es lo que pasó con pampita no el problema que tuvo con pampita porque se metió con su novio esposo la verdad que no sé si estaban casados que quieren que les diga pampita es una no sé si es actriz pero sí que es modelo presentadora reina de la humanidad amamos a pampita en este canal así que nada 100% apoyo reina ahora el tema obviamente no sólo recae en la china suárez porque obvio que los esposos estos roñosos sabían perfectamente lo que hacían pero bueno a mí me rompo un poco las pelotas porque como veremos en un rato la china se hace siempre la inocente y es tipo mamita sabías que estaban casados tipo tampoco en la pavada como ya vamos a ver que se la pasa así de ahí pero yo ya la víctima pero tampoco es para no los esposos son unos roñosos de mierda pero pero no entonces lo que tiene es que se metió con el esposo de pampita o el novio de pampita no sé qué era no se estaban casados que era por cierto el infumable de vicuña un actor de vuelta amable y nadie le creyó a pampita hicieron un quilombo tipo porque la china suárez decía ahí estaba comiendo palta con una frazada de turquía encima no me acuerdo lo que dijo una pavada ridícula estaba la productora estaba benjamín estaba yo me terminaba de comer una palta y están todos como no pero pampita está exagerando tipo dentro de los gritos estaban están en la misma producción les voy a contar un poco el detalle un poquito están en la misma producción todos y parece que vicuña había estado engañando a pampita con la china suárez y tipo no sé qué onda estaban en un tráiler y pampita no sé cómo se habrá enterado no sé qué hizo y dijo bueno voy a entrar y tipo a los gritos se encontró con vicuña y la china y cogiendo en el tráiler o algo del estilo no sé qué estaban haciendo la verdad pero bueno nada como que la china se hizo la boluda vicuña y pampita obviamente se separaron y o sorpresa que después dios porque encima tipo lo re como que lo hicieron re como ay no 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 pasaba nada no pasaba nada y tipo de repente vicuña embaraza a la china suárez y dice no sé si se casaron no me acuerdo pero no sé a ver no sé pero bueno esa es la breve historia de lo que pasó con pampita pampita un sol estaba como bueno tampoco quiero tanto bardo como que no se entiende como que no tiraba tanto tanto problema como los otros dos quería como vivir en paz no cuestión ese ese fue como el escándalo más grande que tuvo la china le gustan los hombres casados todo bien cada uno con lo suyo entonces ahora estaba básicamente haciendo lo mismo pero con icardi quería meterse con icardi ahora el tema es que wanda no es como pampita no es no es calmada no quiere tipo estar lejos de los problemas si hay un problema va a participar en el bardo digamos y por eso estuvo tan interesante entonces todos queríamos saber qué estaba pasando vimos esa cosa de wanda había dejado de seguir a la china y a su esposo estábamos todos como que hiciste ahora que hicieron qué pasó o sea era obvio lo que había pasado o más o menos hoy lo que había pasado pero no estábamos seguros y queríamos más información así que ahí es donde entra la programa de chimentos básicamente y un poco la piraña de janina la torre si no la conocen no me voy a esforzar mucho en explicar la presentadora del programa digamos los chimentos la que obtienen los chimentos para nosotros bueno no más que tipo como que se van de tema se van se van un poco de tema tipo explotan las noticias y ya al principio estaba bien y ya después empiezan a tirar mucho más bardo de lo que es necesario pero bueno como que en este caso medio que no sirve un poco de carajo esto me hace no la traje o sea no tengo muchas cosas buenas que decir sobre janina la torre pero al menos nos trajo la info bastante rápido con toda la verdad sobre las cartas la mesa la verdad así que está perfecto estábamos todos rependientes hubo hilos en twitter acerca de lo que se discutió en ese primer programa de lam acerca de este tema y bueno para ese momento wanda también hizo saber a otra influencer que se había separado de icardio o sea publicó eso le dijo a esta influencer me separé lam empezó a tirar o sea ya ir a la torre dijo bueno me pasó toda la info wanda tengo todo se filtraron los chats y los chats son justamente lo que al parecer wanda había visto que la hizo como que le hizo saber que la estaba y carly la intentó engañar y voy a decir intentar engañar porque esto es muy de cada uno es como bueno cada pareja determina qué tanto engañar es esto no pero bueno ella descubrió estos chats llamadas etcétera y eso es lo que le pasó al lam igual muy poquito hay muy muy poquito weight y carajo estoy haciendo y cuando se filtraron los chats entonces estos pequeños estás la verdad que pocas capturas de pantalla se supo que era la china en efecto quien era la zorra que había llamado wanda en su instagram igual era medio obvio pero sí entonces se empezó a decir esto también se dijo que se pasaban en los chats fotos íntimas vídeos etcétera y que la mayoría de esto ocurría por telegram la aplicación está que es usada por varias personas para no sé no sé para qué se usa yo no tengo yo tengo telegram pero en realidad es como que está ahí juntando polvo lo que sí es que carly la verdad es que medio estúpido porque justamente telegram para lo que sí sirve para lo que es para lo que sé que está bueno usarlo es justamente para este tipo de cosas puedes crear un chat que desaparece en lugar de eso es un chat normal o sea podría haber sido por whatsapp ya estaba o por instagram tipo ya que estaban bueno vamos a lo obvio vamos a instagram fue a telegram y en lugar de hacer un chat privado tipo que se borra puso bueno vamos a dejar que se vea todo un pelotudo no importa de todas formas lo poco que se filtró medio que demuestra lo que sé lo que se dice en twitter hace un tiempo es como que un poco extraño el chat un poco un poco raro pero igual es como que no pudimos ver mucho como que no se ve no se ve mucho de lo que se estaban hablando es más lo que dijeron en lam como que era un poco más terrible que lo que se vio en las imágenes entonces mucho que no podemos no podemos juzgar demasiado en ese en ese ámbito ahora uno de los mensajes más reconocidos en esta saga es el de me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar en el mundo donde nadie te conozca eso sí muy lindo todo el otro contestando para qué y no sé bueno parece ser que aparte de todo esto se fue revelando que la china lo llamaba bastante por teléfono y por chat le preguntaba si estaba enamorado de wanda ok es un montón preguntarle eso pero bueno otro detalle que destruyó la sensibilidad de medio mundo es el de lo que le mandaba la china a icardi no es en ella en ese momento todavía estaba con vicuña no en algún punto de todo esto todavía estaba con vicuña y se descubrió que en esos chats le había mandado no como un vídeo así de vicuña jugando al fútbol en qué en qué momento tipo en qué clase de contexto no sé boludeando tal vez le mandó a icardi vídeos de vicuña jugando al fútbol y se reía de lo mal que jugaba ella se reía de lo mal que jugaba a su entonces novio barra esposo lo que sea recordemos que icardi juega profesionalmente ella le mandaba vídeos a escondidas riéndose de cómo jugaba vicuña en la comodidad de o sea como no entre ellos era su privacidad no si la verdad que se siente bastante mal eso como le vas a mandar un vídeo al chabón este de tu novio esposo lo que sea jugando mal al fútbol como te vas a reír qué mala pero qué mala ya no se puede confiar en nadie ahora dentro de todo esto probablemente se están preguntando algunas cositas más como por ejemplo bueno o sea por la gente que por ahí no considera esto de chat engaño debe estar preguntándose bueno y dónde está el juguito no de toda esta situación bueno qué pasó se vieron que qué onda porque hubo varios rumores acerca de si hicieron algo o no hasta donde yo sé no pasó nada tipo no para ese todo lo que pasó no pasó nada porque aparte recordemos ellos viven en parís como que se entiende están en la otra punta de todo lo último que supe es que antes de volver a argentina durante un tiempo estuvo la china por europa la verdad que no sé si estuvo en parís imagino que en esta época en la que salió todo este chat no de haber ni querido pisar porque posta que guanda medio que tira como que te rompe la cara si te ve más o menos me parece a mí me parece a mí que guanda le rompe la cara si la ve no lo digo en joda igualmente también como icardi un pelotudo bueno ya vamos a entrar más en detalle acerca de esto cuestión que al parecer nunca se vieron al parecer no hubo como un engaño así más físico y por lo tanto cuando hay gente que dice bueno todo esto es un poco exagerado la gente está como no bueno debería haberlo dejado porque qué pasa guanda entonces después de subir esta historia después de de todo el lío este se separó de icardi o sea ella empezó a actuar como full soltera hay qué lindo que es ser soltero todo el día al pedo etcétera etcétera bueno empezar a actuar así el tema es que al final de cuentas y les spoileo un poco siguen juntos pero bueno poner en ese momento no sé qué iba antes de todo esto pero sigamos con la historia en ese momento guanda lo dejó no más allá de lo que cada uno considere engañar tipo ya vio eso vio los chats vio llamadas vio todo lo demás y dijo nos revimos capo besito besito chau chau suerte en otra vida andate por la sombra ahí está la puerta como era esto el mar es mi hogar etcétera la verdad que yo lo hubiera sacado de la casa ella no lo hizo y creo que explicó en un momento que o sea no estaban estaban separados pero vivían juntos todavía están en la misma casa por los hijos pero bueno los hijos tenía que ir a la escuela estaban ahí todos viste de un día para el otro descubrí que tu esposo hace esas cosas y qué vas a hacer claro si lo echas de la casa tenés todo el de que explicarles a los a los pibes bueno su padre hizo cosas se va de la casa adiós adiós chau chau tenés que tipo reconstruir una vida así toda todo de un día para el otro si medio que no da entonces siguieron viviendo juntos lo cual creo que es un creo que eso fue parte del error igual después del trauma que se llevó el card y por ahí me parece que por ahí no lo volvió a hacer más pero yo no confiaría en él igual yo lo hubiese echado de la casa pero qué sé yo no soy wanda debe tener sus razones después me dicen cuando terminemos el vídeo cuando vean todo me dicen si lo hubiesen echado de la casa no sé entonces ella empieza como a contarle a los medios así al ama etcétera que estaba separada también se saca fotos sin el anillo estaba ya en esa tipo estaba en esa no como bueno asumiendo ya me separé fue todo que se jode card y increíble pero no sé qué estoy haciendo no se podría y creo que creo que sé más o menos lo que voy a hacer creo que tengo una idea es re básica pero acá se ve genial ahora cuando estaba viviendo su vida ya estaba como procesando la separación estaba en esa pero el card y por otro lado está como todo lo contrario le dedicaba posteos a wanda estaba como una fantasía medio como un ataque fantasioso estoy viendo si me como que no están parejos no importa y como que seguía posteando historias fotos con wanda decía feliz y creo que para ese momento estaba el día de la madre y esto estaba como ay qué lindo qué buena madre qué linda esposa que tengo legalmente qué linda esposa que no todavía hay amigos fue tan extraño ese tiempo fue tan extraño ver eso fue tan fue tan raro fue tan raro tipo no podía creer no amigo porque todos estábamos como cuando está subiendo fotos sola te voy a subiendo fotos así de su vida ella y campante por ahí muchas fotos con la torre eiffel por cierto y de repente eso estábamos todos como yo estoy seguro que se separaron cara estaba subiendo cosas con ella y estábamos muy confundidos no sabíamos qué le pasaba o sea parecía que wanda se iba a separar sin más así como que ya estaba reconstruyendo su vida y el card y estaba como sufriendo el colapso nervioso la cosa es que o sea pasaron todas estas cosas y día va día viene que el card y sube así fotos que se yo intentando ganarse de vuelta a su esposo intentándole está en un estado de negación y cosas que así siguen las noticias se siguen filtrando las imágenes de chat se sigue hablando especulando un poco acerca de lo que pasó de lo que va a pasar gente queriendo decir bueno pero esto a mí no me parece esto a mí sí bueno etcétera lo típico y de repente así van pasando las noticias no la gente sigue hablando y cuando menos lo esperábamos la china lo dijo lo que pensaba al respecto y nos dejó a todos como que estás bien a ver de vuelta para ese momento ya había bien personas que habían comentado todo ya había mucha gente hablando del tema todo habló también vicuña y tiró por el suelo a la china y pablo en la tiró por el suelo dijo de todo y explicó que le había advertido que él sabía y le había advertido que no se metiera con y card y porque había chicos en el medio vicuña les recuerdo el ex de la china y la verdad que ese consejo estaría bueno si no viniera de él porque eso de tener cuidado no lo hagas porque hay chicos en el medio tal vez debería haberselo dicho al espejo cuando engañó cuando engañó cuando engañó cuando engañó pan no me sale es como que no lo tengo acá el chabón tipo como que no como que no acá no acá como que se la tengo jurada y debería haberse visto al espejo para decir eso cuando engañó a pan pita tipo que cara dura que cara dura pero quién soy yo para meterme cara dura no comprendo no comprendo ok parece momento también paula chávez una de las amigas de la china dijo que era una sobre te bueno bueno paula puede ser puede ser así que dicho todo esto así como que salió vicuña a sacarle el cuero en vivo y salió la amiga decir que era una porquería de persona que esté yo entonces la china dijo bueno yo me voy a defender ah bueno estas son las esto es lo que dijo lo estarán viendo en la pantalla esto es lo que dijo la china ok lo que me quiso mostrar al mundo yo ahora vamos a leerlo con calma despacio todo como debe ser correcto no yo no lo puedo creer bueno esto es lo que de un día para el otro decidió publicar la china en sus historias de instagram cree que no puedo creer que se haya sido su defensa y por realmente pensó que dice escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras y maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para una vez más ser el chivo expiatorio de la violencia mediática which o sea ver estoy de acuerdo es ahora que lo rehusaron a esto tipo esta historia para bardearla mal se armó un re re bardo eso está bien en esa parte es como que ok si está bien no deberíamos variar tanto la verdad es que hay mucha gente que se fue de mambo tipo se zarparon mal es como bueno tampoco es tan importante todo este bardo pero hasta ahí o sea hasta ahí llega la coherencia no porque después sigue he guardado por mucho tiempo silencio por varias razones la principal por miedo e inexperiencia les recuerdo la china tiene ya casi 30 años ha tenido montones de parejas y esta no es la primera vez que se mete con un casado y no la de bambita tampoco fue la primera vez no fue la última no fue la tercera no fue la bueno se entiende pues como que ya tenía experiencia por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas en vez de ser sincera yo tenía una amiga que un día nos dijo estamos así era éramos tres no y nos dijo que se estaba viendo con uno de sus profesores y que estaba casado y que ya no le importaba y nosotros nos quedamos mirando así como de la segura no te lo querés replantear o sea no es común tipo no es como no es común no es que muchas mujeres no no tipo no no es no nos pasa usualmente no es algo extraño lo que no nos metas digo no nos metas ok sigo me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras que estaban separados o separándose y que no había conflictos siento en esta situación un déjà vu infernal donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son el dominio personal de cualquier mujer cuando te estás metiendo con el esposo de alguien en el medio de la producción se están en el medio de una producción los tres ya está estaban ellos dos y como que todos lo sabían que estaban que se estaban metiendo a los dos juntos no todos sabían lo que pasaba entre ella y vicuña no sé si me explico tipo esto como que no es a ver y mamita mira no te metes con el esposo de mamita sería enojada por eso no pero o sea que quieres que te diga es como que esto me suena una excusa asquerosa pero se pone peor una repetición que deja a la luz mi inexperiencia sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos parece que es más creíble para esta sociedad sabiendo cómo se manejan ellos siempre que yo sea la mala la que engaña y no la engañada ok se pone peor no termino ahí y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar el costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo no el hombre que fue racional o tuvo en desliz en ese precio todos quedan bien parados o sea en ese momento antes de que ella volviera con incardy antes de que wanda volviera con incardy si la estaba pagando tipo estaba como ella estaba separada y pues estaba como en otra ya voy a explicar por qué volvieron no tiene sentido pero bueno igual y todo el mundo estaba ardiendo incardy es tipo la verdad que yo creo que a la mayoría de nosotros no nos importaba lo más mínimo incardy era como que quién es este y como que pasó esto y fue como ay qué pelotudo que es pero estábamos bardeando mal el tema es que claramente lo la televisión no lo toma tanto a él en twitter si lo estábamos bardeando un montón o sea que conste que la televisión es una cosa pero nosotros en la red en socialmente tipo es otra cosa no repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad me jugó en contra pero hoy no quiero callar más porque sé que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga acá está el problema lo que sucedió es una situación que yo no comencé no alente y no provoque tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo en donde el peso de cómo se me juzga a mí es completamente asimétrico caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió propicio a esto ahora según la info que tiene la según la info en realidad ella empezó tipo por instagram el like o una foto por instagram era china y él ella tipo le pasó su número y le dijo llamame se entiende tipo ahora voy a voy a decirles lo que pienso pero tipo no como dicen ahora ser empoderada no tiene que ver con dinero con ser filosa en redes y menos con insultar con términos que te juzgaron en el pasado a otra mujer tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio me resulta llamativo que las mujeres no vean que con los mismos agravios con los que me describen a mí son los que una sociedad entera usó y sigue usando para referirse a ellas la reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado hacia otra mujer para limpiar tu imagen no te hace más astuta solo nos vuelve a poner en el mismo lugar a todas en el mismo lugar quienes estén con esto lucrando a costas de mi vida personal y mi carrera artística serán también intimados por la reproducción de información falsa maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí y como que termina diciendo soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios y ojalá esto nos sirva solo como un descargo sino también para reflexionar entre nosotras bueno hay varios problemas con todo esto ahora yo estoy de acuerdo con medio twitter ella debería haber dicho si me gusta cogerme hombres casados porque puedo no me rompan más los huevos yo cuando empezó a salir con esto de la el intento de empatía entre mujeres que él por el lado feminista no a mí no tiene nada que ver con nosotras eso tipo no nos vengas con pavadas esto no tiene nada que ver está bien que hubo o sea la realidad es que hubo muchas personas llamándola de manera bastante mala o sea la verdad es que gente que se zarpó feo pero en esencia no tenía nada que ver con eso o sea en esencia la discusión no era esa no era esa la discusión o sea porque juegas el papel de que no existe nada cuando la realidad es que si lo hiciste y no puede ser que realmente creas que todos los hombres que te dicen que están separados tipo que se están separando no no existe él nos estamos separando no existe o hay papeles de divorcio o no hay nada o sea se entiende tipo no existe eso todo el mundo de los todas lo sabemos todas lo sabemos es imposible que tipo la china suárez no lo sepa como que muy casual que todas las pero encima lo peor de todas que yo me acuerdo yo tengo un problema porque me acuerdo perfectamente cuando se peleó con pampita que estaba todo esto y ella se burlaba por internet de la situación tipo se burlaba de pampita se entiende tipo no tengo yo solamente intento tener como una especie de empatía acerca del tema de cómo pasan las cosas pero como que a una persona tipo una mujer que se burló previamente de esto que nunca salta realmente con el feminismo tampoco no es que expresan abiertamente siempre ideas feministas ni está todo el tiempo diciendo si a esto lo otro estoy de acuerdo con esto abajo la opresión etcétera etcétera como hacen otras chicas en instagram y como que ya no nunca nunca sale a hacer esas cosas y es como que ya venga con esto de o si hay que no sé para ser empoderada no hay que batear a otras minas y todo esto que dijo la verdad que como que no tiene sentido si tienes como que no yo no puedo tener empatía en este caso por la china suárez a mí se me hace que no que no amiga tipo no 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 y bueno ahora esto tipo yo lo digo acá todo bien ok pero wanda estaba todavía en la suya vio eso y dijo y posteo lo siguiente ni corta ni perezosa ojo esto lo leo para las personas que no estén viendo posteo un collage un collage de fotos con icardi de mi familia me encargo yo de las puntitas la vida foto de los últimos tres meses que fueron publicadas el collage bueno tenía fotos de ellos que habían sido publicadas en redes además de que obviamente también o sea famosos futbolista muy famoso la mina influencer súper súper conocida y fluida de ser empresaria tipo todo encima esposa del chabón estábamos siendo fotografiados todo el tiempo como que no hay excusa tipo ella de vuelta no nombre a nadie simplemente vio eso y respondió boluda pero si acá está en la foto y para gastar los últimos tres meses no nos estábamos separando y hay gente que intentó defender a la china diciendo claro pero también por redes sociales es una cosa y en la intimidad es otra puede ser que no quieran decirle a los medios que se están separando porque causaría un mayhem un desastre y si puede ser o sea claro o obvio completamente de acuerdo en eso puede ser que no se vean redes sociales pero voy a lo mismo de antes todos sabemos que eso de nos estamos separando no es nada o sea sin papeles de divorcio no funciona y en caso de tipo pareja normal sin hijos y que no están casados es tipo te separaste o no te separaste tipo no hay mucho más que decir no entonces como que no sirve no sirve de ninguna forma mientras todo esto pasaba también cabe aclarar que icardi estaba entre perrito sumiso buscando algo de compasión y de repente hay que tipo boludo en serio estamos no 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 twitter fue una fiesta estas últimas dos semanas estamos todos como que le pasa a este estúpido no en serio fui posteo esto en instagram tipo un día de esos que está entre perritos faldero y si se quiso hacer se quiso hacer el poronga seguramente ahí ese fue el punto culmine tipo a vos sos un pelotudo porque les recuerdo que wanda seguía viviendo con él o sea seguían viviendo con él pero era una cosa más un arreglo de bueno tenemos hijos no podemos simplemente separarnos ahora mismo o sea ella igual quería le pedía el divorcio él después lo admite tipo le pedía el divorcio constantemente estaba como bueno pero firmó los papeles quiero divorciar pero obvio todavía está este arreglo o sea están casados tienen hijos etcétera es un poco difícil toda la separación entonces seguían viviendo juntos y qué pasó el pelotudo publicó esto que dice cuando estás en modo soltera en instagram pero a la noche venís a pedir perdón en qué quedamos wanda y cardi no me queda claro una foto así de ella en la cama con él durmiendo no duró minutos esa publicación en instagram fue así la pegó de valiente un segundo hizo bueno creo que creo que fue un instant regret viste cuando haces algo así es un segundo es un segundo de valentía y de repente creo que no debería haber dicho esto me encanta porque tipo claro encima tiene un sticker y una cosa que yo vi eso y dije esto es falso tipo se alimentó alguien por las risas por los loles y después se volvió tendencia en twitter y un poco en serio posiste en serio posiste eso en serio publicaste son en instagram en serio ya lo había borrado obviamente duró muy poco y estábamos todos todos sabía que estábamos todos viendo los instagrams de estas personas y era como obvio que te íbamos a ver además después también nos enteramos que estaba como que no se sentía un poco maltratado por toda la situación y tipo que esperaba que pasara después de esa historia que esperaba que pasara si no lo mató por el chat ese sino lo sacó de su casa después de lo de la china y después de todo eso después de esta historia haciéndote el vivo no 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 saco de la casa tipo lo tiro por el balcón boludo parezco un no sé que parezco y estoy probando cosas no sé ni idea contrario a eso contrario a sacárselo de encima ella de un día estábamos todos así no de vuelta twitter normal estamos ahí el infierno no pero normal estamos todo así quería que qué hermoso día no y de repente cae otra vez wanda y card y tendencia y nos enteramos de que wanda lo perdonó estamos todos como que no 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 esto soy un mismo soy un mismo fran puedes darle el quesito gracias estamos todos como aquí que le pasa como y por qué lo perdonás porque lo perdonás tanto que nos esforzamos tantas lágrimas porque lo perdonás y bueno esto fue lo que dijo por instagram ya publicó una foto con él y básicamente en todo entonces el texto que les voy a leer ella dice que no sé si en este texto no me acuerdo lo que decía ahora se lo voy a leer pero básicamente y carly le dio una carta y ella dijo sí bueno está bien no pasa nada entonces como que todos pensamos bueno la carta de haber sido lo más una cosa una cosa hermosa de haber sido la carta y puede ser lo más que hayas visto un gesto romántico que le haya que le haya dicho de quedarse con él bueno pues no pasó pero les leo lo que dijo las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y los felices que éramos a partir de lo sucedido quedé muy herida cada día le pedí a mauro el divorcio cuando han sido cuenta de que no había marcha atrás me dijo que no podíamos seguir así que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor que lo hiciéramos fuimos al abogado en dos días mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás te di todo y tenés todo ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí ahora que lo releo esto pues yo le leí una sola vez a lo de instagram no lo leí una sola vez ahora volví y lo copié como que parece es eso que vieron ahí es como la última parte de la carta parece que le quedó grabado eso parece que ignoró el resto de la carta y le quedó eso tipo espero que sea feliz por dios y ahí me di cuenta de algo que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él estás segura amiga no es necesario ahora voy a buscar otro color y sigue estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fino a nuestra historia de ocho para que a nuestra historia de ocho años pero con el alma cansada de llorar libremente nos volvimos a elegir te amo mauro y cardino ahí lo etiquetó al final encima de todo antes de que se publicara esto mauro estaba por la vida y diciendo no hasta que no me perdone no vuelva a jugar tanto como dios flaco que insoportable perdón pero poste que insoportable bueno cuestión ella puso eso y estamos todos como ok la carta de haber sido una obra maestra de las disculpas debe haber sido lo más lindo que una persona tipo en general pueda recibir se entiende como que debe haber sido especial yo la verdad que no esperaba yo quería que se filtrara la carta pero yo no esperaba que pasara eso de gente maíz fue como dios bueno perdonaste no sé ok como vos quieras pero te lo advertimos y de repente un día se filtró la carta y ahora quiero que sepan que yo en un primer momento cada vez que la leía me enojaba pero lo peor de todo es que a ver yo no pensaba que fuera real se entiende tipo yo pensaba que era como una cosa así de bueno publicaron esto no debe ser verdad y para hacer posta es una pelotudez que publicó que alguien se inventó tipo se inventó la carta que si yo no puede ser no puede ser no puede ser es una carta muy de mierda como para que realmente alguien para que alguien crea que esto es un gesto de amor no puedes creer que esto es un gesto si me explico yo voy a leer la carta pero quiero que sepan quiero que sepan que no estoy para nada de acuerdo con la decisión de wanda wanda lo siento me parece una muy mala decisión no puede ser no puede estar arriba en que te metí porque porque no leíste el resto de la carta te dio paja no viste y escribió para el culo el chavo tiene una mala letra no se entiende en última parte te amo mucho que se yo espero que sea feliz bueno listo suficiente para mí y pues no fue así la situación seguramente no no encuentro otra explicación la verdad para perdonar a semejante estúpido porque es como de romántico no tuvo nada la carta que le hizo no fue la carta de perdóname fue una carta de descargo no se las voy a leer para que sea una idea mientras me pinta unos labios y saquen sus propias conclusiones acerca de lo que pasó yo no voy a decir nada miren se fijan ustedes y así empieza una vez más te demostré las cosas como te las digo nunca te mentí nunca te inventé nada solamente tuve un error de pelo todo ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos conseguimos todo lo que nos propusimos hacer espero que lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar y hasta ahí es como bueno está bien es una carta buena de despedida listo o no yo lo habéis dejado ahí cerrado todo listo nos vemos hasta el año que viene no pasó y acá le agarró le agarró algo te estás equivocando y mucho y no te das cuenta lo único que quieres es divorciarte y también te dije que lo pidas y si aunque en el interior de mi alma sea lo peor que me puede pasar pero espero también que lo disfrutes no soy una persona de mierda soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos yo tengo una pequeña opinión acerca de la gente que está todo el tiempo diciendo lo buena persona que eso es como que le tenés que demostrar mucho no no hace falta menos alguien tipo con quien viviste no como que decís si sos buena persona medio que lo debería saber no soy un gran padre bueno acá hay un error porque en realidad sólo determinarán tus hijas cuando crezcan pero bueno vamos a dejarlo en que si sos un gran padre está bien doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y seguir adelante por ellas el que vea este vídeo por primera vez va a pensar que tipo hago esto todos los días y no me maquillo así usualmente pero bueno que se yo ya que estamos soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices me alegro la verdad debería estar recriminando eso a nadie posible existe existe por amor a ellos debo suponer quiero suponer no soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie me basta con saberlo yo no parece soy una persona que no le interesa lo material todo lo material que lo entregue siempre a vos siendo millonario escuchen esta es la vista es la mejor parte esta es la mejor parte siendo millonario me visto en el chanem y con ropa de amazon y vos lo sabes muy bien perdón discúlpame no discúlpame ojo el h&m ojo el h&m no flaco anda a comprar un gucci king que importa porque importa comprate una valija de gucci aparte eso es mentira en realidad eso es mentira se viste con ropa de marcas importantes algunas obviamente se la se la regalan para promocionar no tipo marcas de deportes pero también hay otras marcas tipo se viste con de todo no es verdad eso de dicho no sé por qué lo dijo lo habrá dicho porque tipo es medio es como que como dije antes como mencioné antes se quiere hacer el gaucho entonces como que pintó ahí dijo a yo ya que estoy diciendo todo esto voy a aclarar que soy re humilde y que en parte de esa humildad me visto con el chanem la ropa de pobres me visto con ropa de pobres sabes que es ropa humilde amigo anda la salada vos que sos de acá anda anda la salada a vestirte qué es eso de ahí me visto con el chanem con ropa de amazon hay como si la ropa de amazon fuese barata es más accesible puede ser pero la ropa de amazon no es barata no aunque el chabón no es material no es material está bien vamos a creerle que en su en su en geológica no es nada es coste que el rojo está un poco como muy muy seco entonces como que no me está saliendo del todo bien con lo seco que está y dice entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos tu ningunearme tu ignorarme no sé qué dice acá porque los como que lo censuraron pero creo que dice algo así como tu pelotudez como haces yo no soy una mierda no me lo merezco eso es discutible no suya dependerá de ella a que no sabían que esto iba a terminar pasando no espero que con todo lo material que querías seas feliz ya lo tenés en tu poder si el problema es que tipo ella ya tenía plata ya estaba digo y sigue porque no terminó ahí tipo el chabón no se quedó contento con eso sigue ahora crees la joda querés escribirte con tipos que eres otro futbolista tanto su derecho porque se acaban de separar porque la recriminación no había recriminación que hacer porque ya estaban separados y pues ya lo decidió espero que sea el 1% de lo que fui yo con vos y que arruinaste todo ojo ojo a esto y que arruinaste todo por un chat de mierda un chat que no significaba nada para mí un chat por el cual estás ciega y no puedes ver más allá del teléfono en el cual lo único que haces es mirar pelotudeces y mandar data a la prensa nunca me lo hubiera esperado pero también soy real y sé que la gente cambia yo habré cambiado pero sigo manteniendo mis valores y los tengo más que claros y me quiero yo mismo gracias por todo lo que fuimos gracias por las dos hijas que me diste gracias por hacerme feliz y luchar gracias por todo lo que hiciste gracias por darme el apoyo que necesite siempre gracias por estar cuando más lo necesite y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error acá está teniendo un no está medio raro espero que sea feliz y si no es a mi lado que encuentres donde serlo como o sea yo no no sabría cómo que estamos todos de acuerdo no en que le echó la culpa de la separación a ese tipo estamos estamos viendo todos lo mismo no que en un momento dijo que era su culpa que ya había tirado todo por el chat de mierda de él estamos de acuerdo en el tipo no es no estoy mal no es no estoy mal no no me estoy imaginando cosas la gente normal no hace eso no esté como un poco como igual te pasa cualquier cosa dice tipo yo no cada vez que leo esa carta me quedo pensando tipo qué le pasa porque eso es así que qué te pasó en la vida en general no me busco las pestañas ahora yo les dije me estaba preguntando justamente si esta carta la verdad porque esta porquería salvo el matrimonio de esta gente no sé si me estoy explicando esta porquería salvo el matrimonio de dos perros esto es por lo que wanda lo perdonó qué me deja así o sea esta es la carta que salvo el matrimonio de estas dos personas está a a a a a pánico pánico amigo no me escribiste a ver alguien me ya escribió una carta tan horrible y o sea no es que no hay un y mientras la escribía no notó lo que estaba pasando el episodio de psicosis que te estaba cambiando un segundo al otro todo el tiempo primero diciéndole que la amaba que tipo a gracias por las hijas y después tipo no soy una y después perdón por ser una y toda esa parte en la que dice yo no necesito convencerme de que soy un buen tipo porque yo soy un yo sé yo sé lo que estoy etcétera etcétera eso es el intentando convencerse si se intenta convencer de que es de que es una buena persona es tipo eso no es lo que hacen las buenas personas y buena buena persona por ahí reflexiona un toque así de che hice como que lo que hice estaba mal no no es aceptable no miras a la madre de tus hijos y le decís es tu culpa que yo haya intentado engañarte un poco tu culpa es igual que no quiero ser pero ser irrespetuosa pero un poco tu culpa es digo no no me las puse del todo bien en las pestañas no es el mejor maquillaje del mundo pero medio que representa a mí mi estado mental ahora mismo qué tipo de boludo qué sufrimiento realmente no quería leer esa carta de nuevo realmente me hizo muy mal físicamente o sea ya pasó de ser un como algo mental pasó a ser un golpe mental así de a qué dolor leer eso a hacer físico físico me duele el brazo me tipo me pegaron así hizo la carta no quiero volvieron tipo vio sacar leyó esa carta dijo es un poeta un poeta para mí es inexplicable completamente inexplicable no sé ustedes hubiesen hecho ustedes hubiesen vuelto con este chabón o sea usted imagínense que ella ella tiene plata tiene cosas probablemente se ha quedado la custodia de sus hijas no necesitaba volver con él por nada o sea no estaba atada a él en ningún de ninguna forma o sea imagínense en esa posición ven esa carta de tipo vuelven con él como no sé yo bueno ese es el chisme eso es lo que pasó eso es el comienzo al fin tipo se pelearon la china quedó así como bueno si huevos si nos pasa a todas esto tremendo sí está bien causaron mucho quilombo no deberían haberle dicho tantas veces a la china que no lo hubiesen no lo hubiesen insultado tanto la verdad a la china suárez ya saben a mí me caía mal desde antes en eso supongo que cualquiera puede reflexionar un poco pero ya ya además una de estas chabonas que era medio su amiga que se yo que la estaba defendiendo en instagram también se refirió a lo que le pasó a la china suárez todo esto mediático a un feminicidio como social feminicidio social creo que él llamó algo de ese estilo y ahí fue como que todos dibujar una línea así de no cómo vas a comparar un femicidio con que están insultando a la china suárez porque se metió con otro hombre casado y no era la única de resultados a icardi también estábamos cagando trompadas pero pero está bien si a ella le pegó mal pero no es no es comparable no es un insulto eso es un insulto lo que hizo no importa cuestión ese fue el chisme de principio a fin el fin para mí es esa carta no importa lo que pase después me chupó un huevo probablemente sigan hablando del tema probablemente salte algo nuevo una foto un vídeo algún audio algún alguien diciendo alguna cosa no me importa la verdad no podría importarme menos yo hasta acá llegué mi salud mental está al borde de me hasta acá llegué no quiero saber más esto me quiero dormir quiero descansar voy a ver saiki nos vemos nos revimos tipo ya suficientemente de este tema nos vemos en otro vídeo no me vuelvan a recomendar cosas de por favor piensen en mi salud mental por favor piensen en que yo les toque después decir esto no no puedo alguien que me cuente una historia graciosa en los comentarios alguien que me cuente algo lindo en los comentarios por favor cuéntenme algo lindo me pueden contar algo gracias hasta acá llegué se fue el chisme síganme en instagram no sé no sé qué sé yo para el metro chivo porque bueno también pueden seguir en twitter si quieren entrar a estas cosas me van a ver likear pelotueces y van a decir oh interesante bueno nos vemos en otro vídeo en este canal ya no sé me voy a tirar a descansar no quiero saber más nada nos vemos recomiendo me temas para hacer de vuelta cuéntenme algo lindo en los comentarios porque estoy en la etapa de depresión no nuestra historia me tiene mal adiós